Panorama 15 La voz de las regiones Hemos tratado este tema muchas veces y parece que lo tendremos que seguir tratando muchas veces más hasta tratar de avanzar un poco en las materias que nos importan. Hoy día estamos con José Marimán, integrante de la Comisión Asesora para la Descentralización, intelectual mapuche, cientista político. Tiene un montón de títulos que no podría contarlos todos, pero estamos muy agradecidos por que estés con nosotros, José, hoy día. Gracias por venir. José, esta Comisión Asesora Presidencial es como la panacea. Todo el mundo tiene tantas expectativas que de aquí surjan grandes soluciones a problemas trágicos de Chile como lo son la descentralización. Y podríamos avanzar sobre el hecho de que no hemos sido capaces de dar pasos en torno al tema mapuche. Entonces, la primera pregunta irrazonable es, ¿qué esperarías tú que esta comisión hiciera en torno al mundo mapuche? Bueno, déjame comenzar por la frase con que iniciaste, con que abriste y dijiste la panacea para alguno. Yo creo que yo no lo veo así. Entonces, mi expectativa está muy ligada a esto. Yo creo que es un buen espacio para discutir y poner los temas indígenas en discusión, en los debates que hay en relación con descentralizar el país. Pero digo que no es la panacea porque, al cabo, de todas maneras, una vez que la comisión entregue su informe final, va a ser el gobierno quien decida que toma de todo eso y que deja. Entonces, al final, no es que lo que se discuta y se resuelva ahí... Va a ser vinculante. Exacto, ¿no? Para tener algún impacto, digamos, más allá de lo que quieran los gobernantes. Ojalá, digamos, agarren todo y seamos todos felices. Pero, no sé, yo tengo mis dudas todavía. ¿Y cuáles son tus expectativas? Ya que las tienes bien agotadas, por lo menos, ¿cuáles serían los logros que a ti te harían sentir satisfecho de haber participado en esta comisión? Bueno, primero que las demandas de los pueblos indígenas, y en particular ese al cual yo pertenezco, que son los mapuches, queden de alguna manera representadas en las discusiones, ¿no? Se recojan algunas de las ideas que ellos han venido elaborando a partir de los años 90 en adelante. Yo escribí un libro sobre esto, sobre autodeterminación y demanda política de los mapuches. Y hay, en los 90 en particular, que fue una época, una década bien productiva, hay varias, yo diría unas seis propuestas así generales de autonomía que ojalá sean recogidas en las ideas más centrales, ¿no? En todo este debate. Si eso, digamos, ocurre, sería fantástico. Porque, aun cuando no las considere un gobierno en términos de las reformas que va a hacer o no hacer, de todas maneras, este es un documento de Estado, ¿no? Que ha recogido toda esta discusión y alguien las puede recoger, sino ahora, en otro momento, etc. O sea, están ahí. Como sembrar una idea. Exacto. Ahora, si uno mira en general, si uno se distancia de los petitorios particulares de los pueblos indígenas y vamos a lo que están pidiendo las regiones, las regiones están pidiendo un nivel mayor de autodeterminación, una descentralización de las decisiones que involucran a los territorios. Y desde ese punto de vista, ¿no sería descabellado pensar que, por ejemplo, la región de la Araucanía tuviera un nivel de determinación que involucrara a los pueblos indígenas? O sea, en rigor, no es una locura pensar que pueden autodeterminarse. Yo tengo la siguiente expresión. Yo no estoy seguro, digamos, si todas las regiones están pidiendo lo mismo. Eso no me queda claro. Sé que Magallanes se levantó hace dos años atrás, más o menos, para no decir la cifra exacta. Después Aysén también tuvo un movimiento. Yo me recuerdo que años atrás, incluso Arica se había levantado en algún momento. En fin, hay una crítica al centralismo, pero la descentralización puede ser funcional. A los deseos del Estado de descentralizarse, ¿no? A esta idea de que... Operativa. Claro, te dije, debemos mejorar nuestra eficiencia, lo que sea. De manera que no necesariamente es funcional a las demandas de los pueblos indígenas. Y en regiones, en particular con una alta cantidad de población indígena, en este caso la Araucanía, ¿no? Con un 25 o 30% de población mapuche, yo creo que debe operar otra lógica más, que es la lógica, además, que hay detrás de los procesos de descentralización que llevan a algunos estados a transformarse en estados intermedios, casi entre los estados unitarios al extremo y los estados federales, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Es decir, el Estado regional. Por ejemplo, Italia, el caso de también España, aunque se define como Estado de la autonomía, pero que significa, digamos, que han dado espacio para que ciertas áreas del país tengan gobiernos propios, asambleas nacionales, regionales, digo, propias, estatutos propios, etc. Para que en ese marco se resuelvan conflictos que tienen que ver con el hecho de que cohabitan más de una nación dentro. Entonces, la descentralización puede ser funcional, como digo, a los deseos del Estado de mejorar, de ser más eficientes, pero sin necesariamente resolver el problema de las minorías. Y aquí se trata, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, de introducir elementos que permitan que las demandas de los pueblos indígenas en términos de autogobierno también sean consideradas. Ahora, aquí hay una diferencia entre la eficiencia y la justicia, al final, también, aquí tiene harto que ver con lo que ha pasado con los pueblos indígenas aquí en Chile. Avancé sobre ese pensamiento básicamente porque, en general, hay mucha reticencia a la idea de que el pueblo mapuche u otro pueblo tenga cierta autonomía dentro del Estado chileno porque es como que se desordena el gallinero. Como que va a haber un Estado dentro del Estado y a la gente le da mucho pánico, pero si uno lo mira desde otro punto de vista también podría ser lo que uno hace cuando distribuye poder a nivel regional. Ahora, en particular, si el gobierno mapuche se pudiera instalar, digamos, pudiera tener una forma de organización interna, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los temas que podrían distender un poco el nivel de conflicto en que nos encontramos hoy día? Porque parece que hay un desencuentro tan grande, ¿no? Mira, a ver, yo no sé si habría un nivel de auto gobierno mapuche, eso está por discutirse, pero los procesos autonómicos yo los veo, a ver, desde el punto de vista de la idea. Yo creo que no hay un pánico, fíjate, nacional. Yo pienso que hay unas élites que han gobernado el país que podrían entrar en pánico, ¿no? Aquellos que decían hace dos décadas atrás, los 90, cuando, por ejemplo, empezaron a salir las primeras demandas de autonomistas, que algunos quieren dividir el país, crear un Estado dentro de otro Estado. Ese pánico ha fundado en unas ideas medianquilosadas de construcción del Estado, ¿no? Ancladas, digamos, en el siglo XIX, decimonónica, en términos de que el nacionalismo, por aquellas épocas, declaraba que cada Estado debe tener una nación, ¿no? Este era el principio. Entonces, un Estado, una nación. Entonces, esta idea, digamos, de darle autodeterminación al pueblo indígena significa reconocer que hay otras naciones. Entonces, eso les entra, digamos, les hace un cortocircuito a algunos. Pero si nos ponemos modernos, ¿por qué es tanto más natural y razonable? Ah, porque yo creo que la... O sea, el mundo no está estancado, no está congelado. Las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones políticas entre los actores de la sociedad cambian. Y, obviamente, digamos, el mundo va en nuestra dirección. Desde el 90 en adelante, en particular, una vez que el conflicto de Guerra Fría cayó, se crearon condiciones para que los pueblos indígenas, en el caso de América Latina en particular, comenzaran a demandar participación, digamos. No solo, digamos, como ciudadanos en la vida política del país, sino que como colectividad, ¿no? Ser respetado y el acceso al autogobierno. Entonces, cuando yo te decía que hay estas ideas de que el Estado, una nación, yo diría que las autonomías van en otro sentido. Incluso van... Digamos, las autonomías plantean la idea del pluralismo étnico, ¿no? Vamos a llevar a los Estados a reconocer que es posible convivir varias naciones dentro de un mismo Estado sin que el Estado, digamos, sea afectado, se vaya a destruir por eso, etc. Por ejemplo, yo mencionaba hace un momento, España e Italia son Estados regionales. Y uno no ve a la gente, digamos, así como locos, corriendo por las calles, matándose entre ellos. Eso no ocurre. Te dije, había una vida normal, política, democrática. Yo creo que descentralización en términos de abrir espacio a autonomías regionales involucra esta idea de democratizar mucho más las instituciones del país, hacer participar a la gente, ¿no? Estas ideas jerárquicas de Estado, ¿no? En donde desde arriba a abajo se corta, ¿no? Mira, hay un ministro, digamos, francés, por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, que decía que él sabía que estaba estudiando un niño, digamos, en una escuela muy lejos de París porque todo el mundo, digamos, a terminar ahora debe estar en la misma elección. Te dije, este deseo de controlarlo todo, así toda la vida es de una cúpula. Yo creo que es lo que hay que desmantelar e imponer otra idea, digamos, en la sociedad que es de que varios centros políticos pueden compartir, te dije, un mismo techo, un Estado... Supongamos que efectivamente nosotros avanzamos hacia la idea de mayor autodeterminación regional y en este caso la región de la Araucanía, que es la región donde vemos por lo menos frecuentemente más conflictos, tiene la posibilidad de autodeterminarse y de dialogar. Con la cantidad de representantes de distintas etnias que hay ahí, más todos los que se autorreconocen como chilenos, ¿tú crees que en esa población habría una posibilidad de acuerdo? Porque voy a hablar nuevamente de esta foto que tenemos, esta foto tan caricaturizada, que es como que están ahí mismo, está todo el mundo peleado con todo el mundo y en realidad la conversación entre ellos dos tampoco sería posible. Entonces, ¿en qué está basada tu esperanza si es que este sistema de organización existiera? Bueno, está basada en una idea muy abstracta, digamos, que tiene que ver con el hecho de que, primero, yo no creo que ningún proceso autonómico resuelva ninguna situación. No resuelve nada. Crea condiciones para empezar, digamos, a realizar o avanzar hacia una vida política distinta. La autonomía hay que entenderla como procesos, ¿no? Y además crean identidad, digamos, porque... Carlos hace cargo de su... Fíjate que en el escenario de las luchas que hoy día se dan en la Araucanía, en el escenario territorial, yo diría que algunos grupos se piensan enfrentándose, digamos, en términos étnicos, ¿no? Mapuches contra chilenos, en términos de... O viceversa, en términos de lucha suma cero. Te dije, si yo puedo derrotarlo, si yo puedo derrotarlo, impongo mi proyecto. Fíjate que la autonomía tiene que ver con otro concepto. Con la idea, digamos, de poner a comunidades diversas a trabajar en conjunto, en crear una nueva sociedad en donde la tolerancia y el pluralismo étnico sea respetado. Es decir, va en el sentido de construir una nueva identidad, podemos convivir junto a la diversidad... Donde se reconozcan las particularidades de cada uno. Exacto, en vez de confrontarnos. Y el escenario de hoy día, político, o sea, lo único que está produciendo es esto, confrontación. Y pensar quién va a dominar a quién. Ahora, en particular en el tema de la tierra, hay ahí la sensación es que ese es un entuerto, o sea, que nadie sabe cómo se va a resolver porque quienes tienen la tierra legalmente no la quieren ceder y quienes tienen la tierra históricamente no la logran obtener. Entonces, ¿cómo tú crees que se puede resolver eso? ¿Cómo uno podría avanzar hacia un mejor escenario? Bueno, yo tengo una idea realmente un poco contrastante y a lo mejor esto va a llevar a pánico, a mucho más pánico en la elite, te lo he divertido. Sucede, digamos, que a mediados del año pasado, un grupo de regionalistas de la Araucanía propuso resolver el problema de la tierra en los mapuches, de las demandas de tierra usurpada, etc., a través de darles un bono a los mapuches, que, digamos, en otras palabras, tú tienes un conflicto, digamos, de tierra y crees que alguien te debe algo, ¿en cuánto tasa eso? Ya, aquí tienes el dinero, digamos, para eso y tú, digamos, con ese dinero haz un emprendimiento, te vijas a turismo étnico o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero está resuelto tu problema, no juegas más. Ese es el punto. Yo soy contrario a esa idea. Yo creo que esa idea no resuelve el problema. Yo creo en otras ideas, por ejemplo, reforma agraria. Ahora, ese es un término, como te digo, que va a provocar que alguien, digamos, empiece a decir, ah, de nuevo el comunismo se nos viene encima. Pero ocurre, digamos, que, por ejemplo, yo pienso que hay experiencias, lo he dicho en otros lugares, como la de Escocia. El año 2000 a Inglaterra le ha cedido, digamos, la posibilidad a Escocia de que haga una reforma agraria, de manera de destruir la gran propiedad y distribuirla, digamos, en mucha gente. Los gobiernos tienen, digamos, esos mecanismos. Ahora, en una región autónoma, eso se puede hacer, digamos, porque no habría que pedirle permiso al gobierno. Nosotros vemos cómo redistribuimos las tierras, distribuimos la gran propiedad en la medida en que nos sirve y le entregamos tierra a aquellos que no la tienen, que la necesitan, que la deseen, etc. Para, digamos, para integrarla a una economía en cierto nivel o bien para dar cuenta de una deuda histórica que tenemos que tratar de resolver, ¿no? El robo de las tierras mapuche en algún momento. Pero yo creo que por ahí, digamos. Ahora, para mí el problema de tierra tiene dos, en todo caso, digamos, dos facetas, ¿no? De una parte, o sea, hay mapuches demandando tierras que fueron usurpadas, legalmente fueron entregadas bajo títulos de merced, ¿no? Hasta el año 27 del siglo XX. Sin embargo, digamos, de esas 500.000 hectáreas, el latifundio en un proceso expansivo tomó casi la mitad de eso. Entonces, hay muchas tierras que hay que recuperar. Hay que recuperar porque la gente dice, bueno, aquí tenemos lugares sagrados, tenemos cementerios, etc., y queremos restituirlo a nuestras comunidades. Eso es una demanda de tierra. Esa es la minimalista, por decirlo así. Sin embargo, a partir de los 90, yo creo que las organizaciones que se identifican con ideas de autonomía, las que yo puedo llamar autonomistas, están en otra etapa, en realidad. Ellos están demandando la restitución del territorio. Y eso es una cosa distinta. Porque lo que el Estado hizo cuando avanzó las fronteras del Bío Bío al Sur, a mediados del siglo XIX, fue tomar todo el territorio de los mapuches, espolgarlo, en otras palabras, relegarlo a ellos ciertos circunscripciones, digamos, a campos de consultación, dicen algunos, reducciones, no el nombre que le dieron, pero en realidad le quitaron todo. Entonces, lo que las organizaciones están diciendo es, es probable, digamos, que ustedes no nos vayan a dar todo eso de vuelta, pero necesitamos conversar el tema, necesitamos que ustedes reconozcan que esto fue un acto de este tipo, un robo que se le hizo a las poblaciones indígenas, no solo aquí, en otros países igual. Sobre la base de eso encontrar una solución. Exacto, sobre esa base empezar a ver, y ahí la reforma agraria tiene sentido, te dije, hay que decir, restituyamos tierra. Basivamente, digamos, hay gente que, mira, hay medio millón de mapuches viviendo en ciudades, y ese éxodo mapuche, la diáspora, como le llaman a algunos intelectuales mapuches, tiene que ver con este fenómeno. José, se nos acabó el tiempo. No, es que así es terrible esto, pero te queremos hacer nuevo un panorama 15 más adelante, para ir capítulo a capítulo tocando estos temas. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Sin pánico, es como hay que avanzar en este tema, hay que poder hablar, al menos, de las cosas, porque si no, no hay futuro para nosotros. Hasta aquí llega este capítulo de Panorama 15, converse con nosotros, necesitamos saber qué opina usted, que vive en la Araucanía, el que no vive en la Araucanía, este es un problema de todos los chilenos, y al que todos tenemos que abrirle la puerta para conversar. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. La voz de las regiones.